Dentro de su plan de trabajo usted menciona la necesidad de realizar un cambio en las políticas de la institución, con el fin, y cito lo que usted dijo, recobrar el buen nombre de la institución. ¿En qué sentido estarían orientados esos cambios de políticas? La credibilidad del Ministerio Público se va a recobrar en el momento que se comiencen los procesos en contra de las violaciones a los reglamentos, que son los que están causando un grave daño a Guatemala. Todos estamos enfocados en los delitos de alto impacto, de corrupción, pero en lo que menos nos hemos preocupado es en ver, en ponerle el ojo a todos los reglamentos que se violan en materia administrativa, los cuales sirven para la corrupción. Yo enfocaría en dar nuevas políticas a la corrupción y delitos administrativos, de trabajar de la mano las dos fiscalías para establecer en qué casos es un tema administrativo y en qué casos es un tema de corrupción. Eso le va a dar la credibilidad nuevamente al Ministerio Público. Estamos enfocados en la actualidad solo casos de alto impacto y dejamos por un lado todo el qué hacer y las violaciones a las leyes y reglamentos en materia administrativa, que al final vienen a repercutir en una cantidad de millones, de millones, de millones en corrupción. La política ahorita ha estado enfocada solo a delitos de alto impacto. Si sumamos todas las violaciones que se dan en materia administrativa, nos vamos a asustar. Y eso lo puedo decir en base a la experiencia de 21 años de trabajar y de conocer cómo funciona la corrupción. Uno de los ejes fundamentales al cual hay que ponerle atención es la ley de contrataciones del Estado. La cual sirve para que muchas de las instituciones autónomas y descentralizadas creen bases de licitación en las cuales ya están dirigidas a favorecer a alguien, pero no encontramos procesos penales en esa base. Ese es uno de los ejes fundamentales que yo pondría a trabajar en la política criminal del Ministerio Público.